Ustedes nos reciben con su corazón, con su cariño que siempre nos demuestran. Esta posada que hicimos, siempre digo lo mismo, pero hay mucha gente que participó para venir con ustedes, compartir estos alimentos. Entonces, una de estas personas que ustedes todavía no nos conocen, pero es la primera vez que los ven, es la licenciada Mirna y Beba. Pásenle para acá, bueno. Entonces ellos están viniendo y que nosotros les platicamos de ustedes y quisieron venir a conocerlos. Y a todos les van a dar un pequeño regalo para que se lo lleven. Entonces, mira, si quieres decirles, mira lo que sí. ¿De dónde vienen? Sí, venimos de Afipsa, se llama la empresa. Muy bien. Y les traemos una mochila y una bolsita de dulces. ¡Tulpa! No hay tarde que los van a entregar. Después hay que comer, porque si no se van a comer todos los dulces. ¡Ah, Dios mío! ¡Ay, me guía! ¡Bien! ¡Sigue el pastel! ¡Dígese! El de Marta me puedo caer, yo conmigo. ¡Ah, bueno! ¡Ay, a ver! 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 Que las conocieran, ya se presentaron. Ella es Mirna y ella es... ¡Veo! 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 Y ella, ella les trajeron ese regalito y quiero que ustedes ahorita le den un fuerte aplauso y le den un abrazo. ¡Veo! ¡Veo! Marta, manda unas palabras. ¡Veo! 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 La importancia es compartir con ustedes. ¿Está bien? Ok. Muy bien. ¡Bravo! Vamos a compartir. Y algo que te dé el corazón. Algo que te dé el corazón. Aunque sea sentadita. Que no te dé pena. Pero ya nos conocemos. No estudiaste. ¿Parada? Ahí parada. Ándale. ¿Por qué tú hablas? ¿Cómo? Enredo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Está llegando la inspiración. Es que... Por primera vez que yo me di... Eramos poquitos y manías y manías. Y me dijeron los padres. Y ustedes me dijeron... Gracias que nos comparten... Así puede ser... Como si fuera... Sin uno de los teléfonos. No, sirvo. Gracias. Gracias. Aprovechen la fundación. Va de uno para cada uno. La fundación les compró. Un reloj para todos. Ahorita se los vamos a dar al final. Pero es uno para todos. Vamos a colgar aquí. Ahorita. Ahorita es de parte de la fundación. Ahorita es de parte de la fundación. ¿Verdad? Que te lo de pago en todo. Ah, sí. ¿Quieres que lo hagan de una vez? Sí. Tú dirá a ver. Que lo hagan... Es hombre o mujer. Tú venlo a repartirlo. Ok. Vamos a hacer. Ándale. Exacto. El paquete. La securita y la de mazana para el pastel. No sé. No sé. Se quedan muy bien. ¿Qué? ¿Qué? Déjame entrar uno. Mira. ¿Verdad? ¿Verdad? Este es para ti. ¿Verdad? Si es. ¿Verdad? ¿Verdad? Ahorita tenemos... ¿Verdad? 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 Ah, sí. ¿Sabe qué? Sí. 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 A ver, ¿te partira cualquier punto? A ver, ¿ya te dieron un reloj? Ya, ya. Apenas empecé a ir. ¿Reloj? Agárralo. Tú ya. ¿Qué guía? Sí. ¿Qué es ella? ¿Qué es ella? Mira, ¿te quedas con tu suéter? Es medio suéter. ¿Por qué? Ahorita les voy a decir cómo se prende, porque ustedes... ¿Quién habla? ¿Papá? ¿Papá? No, de nada. No, de nada. No, de nada, amigo. De nada. Dile que si ella tiene mochita. Dile que si ella tiene mochita. ¡Uy! No, de nada. 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 No, de nada.